Gracias compañeros en los estudios televidentes Diable como habla Televisión Digital, efectivamente presencia policial en estos momentos y bloqueado lo que es el acceso a la colonia Miguel Ángel Pavón, la que está ubicada aquí en la 33 calle y es que hay una problemática que Aguas de San Pedro pues ha enviado maquinaria para obstruir lo que son las aguas negras, esto al parecer por un problema, que es lo que está ocurriendo, nos explica bien uno de los vecinos. Sí, buenos días, muchas gracias a HCH, la verdad que este es un conflicto entre Aguas de San Pedro e Imprema, por una supuesta deuda de 7 millones de lempiras por deuda de agua. Ok, usted me dice supuesta, ¿por qué? Sí, porque nosotros, Aguas de San Pedro no nos vende agua, porque nosotros tenemos nuestro propio pozo y entonces lo que quiere de esa forma para presionar a Imprema Aguas de San Pedro es que ellos quieren quitarnos el pozo para hacer lo que se hace en todas las ciudades, ¿verdad? Por esa concesión absurda que se dio hace unos años por la alcaldía de aquí de San Pedro Sula. Es decir, ustedes son una de las muy pero muy pocas colonias que tienen su propio pozo y que no le pagan ni un tan solo lempiras a Aguas de San Pedro y ahora ellos, ¿ustedes creen que esta es una medida de presión para tomar control de su pozo? Consideramos que así es, ¿verdad? Pero ellos no se ponen a pensar de que tomar una medida así tan drástica, tan absurda, puede alterar la salud de la población de aquí de nuestra colonia. Claro, porque si taponean las aguas negras eso va a salir por su vivienda. Así es, y aquí tenemos escuelas, hay kinder, hay dos escuelas y hay un kinder que también serían afectados. Ok, aquí entonces la petición, ¿a quién sería? ¿Al imprema? Para que hable con Aguas de San Pedro y vean qué pasa con esa deuda que supuestamente hagan. Así es, la petición es a imprema y Aguas de San Pedro para que se sienten a dialogar ellos y que solucionen su problema, pero que no nos tomen a nosotros como rehenes de ellos, ¿verdad? Para hacer esas absurdas actividades que quieren hacer. Ok, ahorita está bloqueado, ahí están todos los vehículos, ¿ustedes van a permanecer aquí, me imagino yo, hasta que la maquinaria se vaya? Pues hasta que se vayan ellos, porque no les vamos a permitir de que nos vayan a bloquear los halles, porque eso atenta contra la salud. Ok, ¿cuántas viviendas son aproximadamente las que hay aquí? Aquí hay aproximadamente 850 viviendas. Ok, ¿y todavía el imprema tiene que ver con...? Sí, tiene que ver, muchas personas que están pagando sus casas, y nuevos maestros que han adquirido propiedades. Esta es una colonia, una de las pocas colonias que hay todavía, donde los maestros han adquirido sus casas. Y esto es lo que está ocurriendo, así que el llamado entonces sería aquí, al imprema, que pueda dialogar con Agua de San Pedro, porque si nunca han prestado el servicio, entonces ¿de dónde salieron esos 7 millones que supuestamente se les ha deuda? Y ahora pues quieren venir a hacerles este desastre aquí a los pobladores de la Miguel Ángel Pavón, ubicada en el sector de la 33 calle. Imágenes de mi compañero Óscar Bolita Perdomo, con ustedes hasta los estudios.